Me compre el MG Para llenarla de culos un baby jeer Pero que sea de churros, negro de pras La fresa me encanta De piel morena Pero me fascinan las güeras por los opuestos Pura bebé extranjera Quiero bloquear Dulce en su labial Sirva el merín, lady Exótico de cookies Va un plan excéntrico De lo mejor culo bien bélico Ando en la selva pa' Moviendo plumas se parte el pastel No digo quién Pero me dicen el voz Pero me dicen el voz Me compre el MG Para llenarla de culos un baby jeer Pero que sea de churros, negro de pras La fresa me encanta De piel morena Pero me fascinan las güeras por los opuestos Pura bebé extranjera Quiero bloquear Quiero bloquear Dulce en su labial Sirva el merín, lady Exótico de cookies Va un plan excéntrico De lo mejor culo bien bélico De lo mejor culo bien bélico Ando en la selva pa' Moviendo plumas se parte el pastel No digo quién Pero me dicen el voz Pero me dicen el voz Música 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 Música